Como mujeres queremos resaltar nuestros contornos y qué tal darle más forma a nuestro derrier. Hoy estamos aquí para darte opciones seguras de cómo aumentar la zona glútea. Hola, soy la doctora Lina Triana y estoy aquí para llevarte de la mano en opciones seguras de cómo aumentar tus glúteos. Muchas veces nos vemos al espejo y decimos, yo quisiera un poquito más de colita. Eso no quiere decir que quiere una cola vulgar, no, aunque a alguna les gusta. Pero la idea es dar equilibrio, equilibrio a la figura femenina. Y los glúteos es algo importante en ese equilibrio. Por eso, cada vez más avanzamos en cómo hacerlo de manera segura. Cuando queremos aumentar el área glútea, podemos hacerlo de dos maneras. Uno es sacando grasa de algún sitio donde nos sobre y colocándola en la zona glútea. Y aquí hemos avanzado cada vez más, porque antes solo aumentábamos. Ahora podemos dar forma. Por ejemplo, hay unas que quieren forma de corazón, otras que quieren más redondita, otras que quieren más paradita. Ya dependerá de la conversación que tengamos las dos y de qué estilo llevas tú y cómo es ese contorno, esa materia prima natural tuya para ver cómo vamos a aumentar y darle forma a esos glúteos. Entonces, como decía, hay unas que quieren aumentar, unas que quieren dar consistencia, otras que quieren levantar. Sí, algunas tenemos irregularidades, celulitis, que de pronto podemos mejorar un poco, pero nunca prometo que se quiten. Y todo esto se puede hacer a través de una lipoinyección glútea. Ya cuando no tenemos grasa, porque puede pasar que no tenemos grasa, somos unas flaquitas y queremos cola, pues podemos entonces aumentarlo de manera segura con prótesis glúteas. Estas prótesis glúteas son prótesis de gel de silicona, similares a las prótesis de los senos, pero no del todo iguales. ¿Por qué? Porque las prótesis glúteas tienen una consistencia un poco más dura, porque el músculo glúteo es más duro que el músculo de los senos. Y también tienen una forma un poco diferente. Los senos tienen una forma más en tipo triángulo, hacia afuera. Los glúteos tienen una forma más hacia los anchos, menos proyectada. Y eso hace que cuando coloquemos los implantes glúteos se vean de manera natural. Mucha gente le tiene miedo al implante glúteo y dice, no, yo no me quiero poner eso porque eso se ve rarísimo. Dos bolas que cuando camino se ven rarísimas. Pues porque escogieron mal la técnica de colocar los implantes o escogieron unos implantes muy grandes para la cadera. Si bien a veces he colocado implantes grandes de senos, me refiero que salgan del tamaño del tórax de la paciente en glúteos, nunca lo he hecho ni lo haré. ¿Por qué? Cuando hacemos unos implantes glúteos es importante medir el perímetro de la cadera y medir la base glútea. Y no nos debemos salir de la base glútea. ¿Qué quiere decir esto? Que el implante no debe ser más grande que la base glútea. Cuando el paciente quiere unos glúteos muy grandes, tendríamos que poner un implante que se saliera de la base del glúteo, haciendo que se vea artificial. Por eso no lo hacemos. Entonces, si el paciente quiere unos glúteos demasiado grandes, donde vamos a tener que poner un implante mucho más grande que su base de la cadera, simplemente no lo vamos a hacer. Porque se va a ver artificial. Ahí sí se va a notar que son unos implantes glúteos. El éxito de una cirugía de implantes glúteos natural es que el implante sea cubierto en su totalidad por el músculo glúteo y no salga más allá de su cadera. De esa manera vamos a tener una apariencia natural. Muchas veces escuchamos que nos pueden aumentar los glúteos sin cirugía con inyección de sustancias de relleno. Los llamados biopolímeros, que ya afortunadamente mucha gente ya sabe que eso es malo, pero que igual nos echan el cuento. No, no, es que usted vitamina C u otras cosas que tranquila, eso no es mala. Definitivamente, si queremos no tener dolores de cabeza al futuro, solo debemos colocar para aumentar nuestros glúteos nuestra misma grasa o un implante de silicona glútea. Algo importante, hoy en día a veces me llegan las pacientes con unos glúteos descomunales, que les han hecho gigantes y ya no los quieren. Bueno, también podemos dar un poquito de forma a esos glúteos. No son muy partidarias de quitar grandes cantidades de grasa de un glúteo porque queda flojo y fofo y no se ve bonito. Pero sí para aquellas que les han hecho unas caderas exageradas, esas formas de corazón que no quieren, podemos ayudar a moldear ese derrier nuevamente para que ella se sienta a gusto con su figura. En cuanto a recuperación, si estamos hablando de colocación de grasa o moldeamiento de la grasa glútea, en realidad no hay mucha incapacidad. La incapacidad me la voy a dar yo de acuerdo a como yo me sienta. Ese cuento de que tengo que andar con un cojín tipo don, hay un poco cosas raras, no es verdad, por lo menos no en las manos de la doctora triana. Si la grasa está puesta en su sitio, no se va a mover para ningún lado. Sí les pedimos que los meros 15 días trate de sentarse un poco sobre los muslos posteriores, pero ya está. Si hacemos prótesis glútea, sí me gusta que por tres semanas se siente lo mínimo posible. Y si se tiene que sentar, porque no para ir al baño, pues para comer tiene que sentarse. Vamos a hacer el apoyo en la parte posterior de los muslos y no en el glúteo en sí. Si quieres mejorar tu derriere, aumentar tu zona glútea de manera segura, no dudes en contactarnos en www.derialinatriana.com También en nuestras redes sociales o suscríbete a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias!